Muy buenos días a la teleaudiencia de desayunos informales en todo el país. Hace algunos días hablamos del suicidio en el Día Nacional de la Prevención, justamente, del suicidio. Pero no nos referimos a qué profesión, a qué especialidad es la que atañe más. ¿Dónde se producen más suicidios? ¿Usted qué diría? Bueno, la respuesta es muy clara. Los médicos en el Uruguay son los que más se suicidan. Y para hablar de este tema que realmente impacta, impacta y muy fuerte, hemos invitado a la persona indicada, al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, nuestro amigo médico intensivista, el doctor Gustavo Greco. ¿Qué tal? Buen día, Juan Carlos. Buen día, Gustavo. Un placer estar aquí. Hablando de un tema no tan placentero. No, no es un tema tan placentero que nos preocupa a todos y fundamentalmente a ustedes, Gustavo. A ti como presidente de un gremio de 14.000, de 15.000 médicos en nuestro país, ¿por qué, Gustavo, los médicos son los que más se suicidan? Yo agradezco poner el foco en este tema. La profesión médica es la que tiene la más alta tasa de suicidios en el mundo. Un reciente estudio publicado muestra que la tasa de suicidios en el mundo ronda entre 12 y 20 por 100.000 habitantes. Entre los médicos, esa cifra alcanza casi el 40 cada 100.000 habitantes. O sea que esto es un problema no solo de Uruguay, es un problema en el mundo. En Uruguay no tenemos cifras certeras de cuánto es la tasa de suicidio de los médicos y de las médicas. Y estamos trabajando para tener ese dato con precisión porque nos parece que es muy importante. Sin duda. Pero es alarmante, para nosotros es alarmante porque es algo inherente a la profesión, inherente a la naturaleza de lo que nosotros hacemos en todas las especialidades, ¿verdad? Hay especialidades que tienen un estrecho contacto con situaciones límite de vida, de muerte. Sin duda. Transmitir malas noticias, absorber el impacto emocional que implica dar una mala noticia, conducir un proceso asistencial que remediablemente puede llevar a la muerte o que puede llevar a la muerte. Es una carga emocional muy fuerte que nosotros lo asumimos como parte de nuestro trabajo. Es lo que hacemos algunos con más presión que otros de acuerdo a las especialidades. Pero eso va generando cosas y va minando el espíritu y la psicología del profesional que actúa. Sin duda. Porque también se tiene familia, problemas familiares, vínculos. Como cualquier persona. Como cualquiera. Entonces todo eso se transmite. Y no podemos transmitir eso al paciente. Sin duda. Entonces, a ver, esto no es decir, pobrecito a los médicos. No, no, es parte de lo que nos toca. Pero cuando analizamos estos datos objetivos y esta realidad, tenemos que profundizar en las causas y ver cómo esto se puede mitigar. Sin duda. Y ya vamos a entrar en las causas. Te pregunto, digo, un poco desde afuera. Se me ocurre que una de las especialidades donde más suicidios se dan es la tuya. Los médicos intensivistas, en definitiva, están en contacto prácticamente a diario y durante todo el día con la muerte, Gustavo. Sí, las situaciones límites se dan en mi especialidad, es una de esas, pero se dan en muchas. Se dan las especialidades anestésico-quirúrgicas, pero también se dan, por ejemplo, en aquellas especialidades que tienen un estrecho vínculo con su paciente, con su familia. Un médico de familia que conoce todo el contexto familiar durante muchos años, una muerte, impacta. Y se absorbe como un propio. Un médico que trabaja, un oncólogo, que conduce y cuida a un paciente con una patología tumoral durante años, lo vive y lo sufre. Acá no es, creo que el punto no pasa quién más, quién menos, eso es casi anecdótico. Todos recibimos esos impactos en mayor o menor medida. Y tenemos el problema de que el sistema atenta contra esto, porque hablamos de que la profesión médica es la que tiene la más alta tasa de suicidios en el mundo, aún en aquellos países donde el régimen de trabajo es algo razonable. Ocho horas, adecuada remuneración, poder compatibilizar la vida profesional con la vida personal. Agreguemos lo que son las condiciones de trabajo de un mercado laboral totalmente desregulado en nuestro país, en el cual, por ejemplo, un médico puede trabajar 24 horas, 7 días a la semana, y el sistema no tiene forma de que eso no ocurra. Puede tomar medidas que son pequeñas, pero estrictamente la jerarquía que tiene la libertad del trabajo hace que yo pueda cometer esa locura. Auténticamente, una locura. Llego a la conclusión, y tú lo has soldallado obviamente, que el sistema no cuida a los médicos. Esa es la impresión que uno tiene. No hemos logrado... No han logrado. Exacto. No hemos logrado transmitir la jerarquía y la importancia que tiene cuidar al cuidador, que es una frase muy repetida, pero que aplique... Pero es así. Exactamente así. Creemos que falta mucho, mucho, mucho en esto, que poder acceder a consultas específicas con la reserva del caso, el programa Bien Pro, que funciona en la órbita del Colegio Médico, está trabajando en ese sentido con éxito, y creemos que hay que profundizar ese tipo de herramientas para prevenir este tipo de situaciones. El médico generalmente niega, porque bueno, como sabemos todo y conocemos todo, lo que pasa en el otro y lo que pasa con nosotros, y cuando pide ayuda, generalmente es tarde. Hay que decir además que el suicidio consumado, esos 710 suicidios que ocurrieron en 2018, una tasa de 20.5 por 100.000 habitantes, estamos en unas tasas similares a las del 2002, es un dato de la realidad para el conjunto de la sociedad, no solamente para los médicos y para las médicas, por cada suicidio consumado hay 10 a 20 intentos. ¿Intentos de autoeliminación? Con todo lo que eso implica, para la persona, para la familia, para el sistema, todo lo que ello exige de continencia para que esto no ocurra, y para que esa persona que intentó no lo ejecute en un futuro, en un corto, mediano o largo plazo. Entonces eso es un tema muy complejo, que tiene muchas puntas, muchas aristas de las cuales tomarlo. Nosotros desde el sindicato intentamos paliar esta situación, por ejemplo, intentando reformar el mercado de trabajo hacia algo razonable, en lo que es, ya lo hemos hablado muchas veces, la reforma del trabajo médico a través de las funciones y cargos de alta dedicación, concentrar el trabajo en un lugar, trabajar 8 horas, compatibilizar la vida profesional con la vida personal, con una remuneración adecuada. En fin, ya tenemos más de 1.300 cargos en esta modalidad, y nos encontramos, después que hicimos el diseño, desde lo conceptual y que logramos... Claro. Que incluso nos pasa que los colegas después de eso iban a trabajar a otro lugar, o a veces quieren otro cargo de esas características. Ahora no se entiende, Gustavo. No se entiende, porque lográs un cargo de absoluta dedicación, seguramente con buena retribución. Es así, es así. ¿Y querés más? Es así. Lo cual nos habla de que el problema es mucho más complejo y profundo que el propio diseño o la propia ingeniería del sistema de trabajo que nosotros tenemos. Hay que trabajar mucho en este tema, porque la realidad nos golpea y las cosas pasan y quejarnos o lamentarnos cuando tenemos esto, o venir a hablarlo aquí, no resuelve. Así que esto es un trabajo diario que pasa por muchos lugares y por muchos aspectos. Pero hay que sensibilizar, Gustavo, que este tipo de entrevistas, tu presencia, tu palabra, tu jerarquía como presidente del Sindicato Médico de Uruguay, hablando de estos temas, ayuda, ayuda. Y estamos todos dispuestos a que esto cambie, a que esta situación varíe y que no sean los médicos. No deseamos que ninguna profesión, pero particularmente es una realidad. Los médicos son los que más se suicidan en el Uruguay. Es así. Eso coincide con las encuestas de opinión que nosotros hacemos a nuestros asociados. ¿Qué es lo que más le reclama al Sindicato Médico? Calidad de vida. Calidad de vida. Y no es un chivo. Pero el punto central pasa hoy por la calidad de vida. Y es un trabajo, tal vez es lo más difícil de lograr, generar esas condiciones para tener una calidad de vida razonable. ¿Seguimos en el tema? ¿Cómo no? Un placer. Doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico de Uruguay. Damos vuelta a la página radicalmente.